Llegó la hora de arreglar esta muñeca Bienvenidos una vez más a mi canal, estoy bien contento de tenerte aquí Voy a hacer un video que sé que les va a gustar mucho y es la transformación de esta muñeca Si quieres saber de dónde salió esta muñeca, te invito a que veas el video donde abro una bolsa llena de muñecas que me regalaron Así que el enlace va a aparecer en la cajita de descripciones para que le des click y vayas y lo veas Y tal vez lo ponga al final, veamos si funciona, a ver qué pasa Así que vamos a ver cómo transformo esta hermosa Katynor en una versión que yo quiero tener Y recuerda que si quieres ver más fotos de mis muñecas y de mi vida Búscame en Instagram y en Facebook que están apareciendo aquí abajo Para que veas un poquito más de lo que viene de mi vida y de lo que pienso hacer Ahí te espero Y bueno, en este video te voy a enseñar paso a paso qué es lo que yo hago para dejar estas muñecas como nuevas Es lo único que me ha funcionado y es lo que yo hago y siempre me funciona y me quedan perfectas Así que te invito a que si tienes una muñeca que está muy feita o te la encontraste en las segundas Pues sigas estos pasos porque vamos a tocar muchísimos puntos Cómo desembarañarles el cabello y dejárselos bonitos Cómo quitarles lo pegajoso, cómo lavarlas Cómo todo para que te quede como nueva Así que ya no voy a hablar más Bueno, sí voy a hablar mucho en el video, pero ya vamos a empezar Y bueno chicos, así es como está nuestra Katynor Chequense el cabello, es un desastre Está muy muy embarañado y tiene muchísimo pegamento en la raíz Así que vamos a empezar a trabajar esta muñeca Todos los pasos que les doy les van a funcionar perfectamente para quitar el pegamento a las muñecas Así como arreglar el cabello para que se vea súper bonito y tenga vida nueva esta muñeca Como les comenté, yo tengo ganas de que esta muñeca tenga el cabello súper lacio y suelto Así que vamos a empezar Y bueno, esta muñeca como les comenté antes la quiero con el cabello lacio Así que lo que vamos a empezar a hacer es a desembarañar el cabello antes de lavarlo ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que el cabello llegue en mejor condición a lavado Y sea más fácil para nosotros lavarlo Así que lo primero que vamos a hacer es empezar a desembarañar de las puntas ¿Ok? Peinamos con mucho cuidado A mí me gusta utilizar este tipo de cepillos También pueden utilizar estas cerdas Son más gentiles con el cabello Pero se tarda un poquito más Así que vamos a empezar siempre de las puntas hacia arriba Si empezamos desde arriba hacia abajo se nos va a hacer aquí un súper nudo en medio Entonces por eso se empieza así Así que así vamos a continuar peinando nuestra muñeca La vamos girando con cuidado Se van a salir algunos cabellitos, es normal Pero empezamos y vamos subiendo poco a poco Así vamos a seguir hasta que terminemos de quitar hasta la última última baraña Y como pueden ver el proceso es fácil y rápido Así que continuamos hasta que no nos quede ni una sola baraña Y bueno nuestra muñeca ya quedó perfectamente desembarañada Como pueden ver el cepillo ya pasa perfectamente Está marcada la liga porque traía colita Y ahora viene el siguiente problema que se presenta en muchas muñecas Espero que puedan notar Tiene la cabeza completamente llena de pegamento No sé si alcanzan a notar cómo brilla Y cómo se ven los pedazos de cabello Este es pegamento que es con el que fijan el cabello Y empieza a salirse, no importa lo que haga se va a salir Y la única solución y se los digo de corazón La única solución es usar talco Ya que este es un pegamento y no se disuelve con el jabón de los trastes Ni con el suavitel Muchas veces la gente confunde este pegamento con el pegamento Bueno más bien con el gel pegamento que le ponen Para conservar ciertos peinados Y son cosas muy diferentes Lo único que funciona es el talco Y les voy a enseñar cómo se usa Y cómo lo podemos dejar nuestra muñeca Y quitarlo sin que nos deje residuos Así que vamos a ver ese paso Ok, yo voy a utilizar este talco Que es muy popular en México Pueden utilizar cualquier talco Así que no se pongan estresados por ese punto Cualquier talco les puede servir El chiste es que sea un talco muy fino Ok, entonces lo que vamos a hacer es Empezar a separar el cabello de nuestra muñeca Que tenga este problema Y vamos a poner directamente en su cabecita Y luego con los dedos vamos a empezar a hacer esto ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque esto nos va a ayudar a que se vayan separando Las fibras de cada cabello Y el talco penetre muy, 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 muy bien Muchas veces con una sola vez que hagamos este tratamiento Va a seguir la cabeza pegajosa Así que tal vez en algunas muñecas Lo tengan que repetir dos o tres veces Pero bueno, como les dije Es la única solución Si hacen esto que estoy haciendo yo Es muy probable que con una vez tengan Así que vamos a empezar a tallar muy bien Y me voy a bajar un poquito más Porque el pegamento llega hasta acá Entonces si se fijan Ahí ya se empieza a notar Como el cabello se ve más natural Y no se ven los pedazos como aquí Así que lo que hace el talco Es que absorbe el pegamento Que es lo que a nosotros nos interesa Así que vamos abriendo otros pedazos Ponemos más talco Y asegúrense como les dije El truco está en Esparcir muy bien el talco Con los dedos Tallenle, tallenle, tallenle Como si estuvieran poniéndole Champú a sus muñecas Ok, muy bien, muy bien Así que así vamos a continuar Hasta que llenemos completamente La cabeza de talco Y nos aseguramos de que Cada una de las fibras Fue cubierta por el talco No escatimen en talco Entre más es mejor Aquí sí, entre más es mejor Así que continuemos Y como podrán ver Mi catinor ya está completamente Llena de talco Ya me aseguré de Esparcir muy bien el talco Por la raíz Haciendo este movimiento Para asegurarme De que se abran Todas las fibras del cabello Y penetre el talco Hasta cualquier Residuo de pegamento Que tengamos Como les dije No escatimen Pueden seguir poniendo Y pueden seguir tallando Con esto evitarán hacerlo Dos o tres veces Pero pues recuerden Que si no le salió A la primera completamente bien Repiten el proceso Y listo Hay unas partes que a lo mejor No les alcanzó el talco O no lo hicieron bien Entonces por eso Hacemos esto Y continuamos Así que una vez Que tengamos nuestra muñeca Completamente llena de talco La vamos a dejar reposar Por un par de horas Y luego volvemos con ella Y bueno Ya pasaron un par de horas Y es hora de lavar El cabello de nuestra muñeca Así que Lo que vamos a hacer primero Es humedecerlo Muy, 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 muy bien Entonces vamos a humedecer Y una vez aprovechamos Para tallar la carita Entonces vamos a asegurarnos De que el cabello Quede muy, muy húmedo Para que se salga Lo más que se pueda Del talco Como pueden ver El agua ya se tornó blanca Se está saliendo el talco Tallamos un poquito Ok Ahora lo que vamos a hacer Es usar Champú para lavarle el cabello Yo utilizo este Pantene Y utilizo Este Acondicionador A mucha gente No le gusta utilizar esto Que porque dicen Que el cabello Queda grasoso Y no sé qué La verdad es que no es cierto Mucha gente utiliza Suavitel El suavitel Lo que hace es que Hace que se esponjen Las fibras Y el cabello A mí no me gusta Como queda Se siente una sensación Esponjosa Para eso sirve el suavitel Para esponjar fibras Y hacerlas que se sientan Más suaves Pero a mí no me gusta Esto no le hace daño A sus muñecas Cada quien utilice Lo que le guste Yo el suavitel La verdad es que lo aborrezco A mí no me gusta Más que cuando el cabello Está súper maltratado Para acondicionarlo muy bien Y después lo lavo muy bien Y utilizo estos productos Que lo dejan genial Así que vamos a usar Champusito Aquí es muy importante Que se aseguren De tallar muy bien El cabello Para que se salga La mayoría De el talco Probablemente Nos quede resuidos Al final Pero hay una solución Para que el cabello Quede súper brilloso Y sin ningún rastro De el talco Que es lo que a mucha gente Le preocupa Que dice No, es que yo no uso talco Porque le quedan residuos Bueno, hay una forma De que no quede Así que vamos a tallar Muy, muy bien El cabello de nuestra muñeca Y cuando estemos seguros De que ya frotamos Suficientemente bien Lo enjuagamos Y seguimos con el proceso Y bueno El cabello de nuestra muñeca Ya quedó completamente Enjuagado Como podrán ver Ya no trae rasgos 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 De talco Ni de champú Y ahora lo que voy a hacer Es ponerle el acondicionador Ok Entonces vamos a echarlo Directamente Sobre su cabello Que creo que ya Se me acabó Pero con ese Es más que suficiente Entonces vamos a asegurarnos De igual Que penetre muy bien En todas las Fibras del cabello Para que se acondicione Y se humecte Y sea más fácil Desembarañarlo después Después del talco Que queda muy embarañado Por todo el movimiento Que hicimos Pero esto nos va a ayudar A desembarañarlo Así que vamos a asegurarnos De que esté muy bien Y a mí después de esto Me gusta dejar reposar La muñeca Con el enjuague Por unos cuantos minutos Para asegurarme De que penetre bien El producto Y bueno Ya quedó muy bien Enjuagado El cabello Y mi muñeca Después de dejarle reposar El enjuague Por unos minutos Para asegurarme De que entre Muy bien en todo Ya no se siente Lo pegajoso Aquí en el cabello Ya está súper bien El talco Hizo su trabajo Pero a mucha gente Le ha pasado Que quedan residuos Bueno ¿Cómo vamos a eliminar Esos residuos? Es muy sencillo En esta tacita amarilla Lo que yo tengo Es alcohol Alcohol puro Que compramos en la farmacia Y el alcohol Es un muy buen disolvente Entonces el alcohol Va a acabar de disolver Cualquier rastro de talco Que quede Entonces lo único Que vamos a hacer Es meter la cabecita De nuestra muñeca En el talco Muy, 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 muy bien Y hacemos este movimiento Por un ratito Para asegurarnos De que Este alcohol Penetre perfectamente En todo el cabello Y en su carita Y como les dije Este va a acabar De disolver completamente Todo, todo El talco Para que nuestra muñeca Quede sin ningún rastro Aparte de que El alcohol Le va a dar un brillo Increíble Al cabello De nuestra muñeca Y una vez que hicimos eso La dejamos así reposar Por un par de horas Para asegurarnos De que el alcohol Haga su trabajo Así que en dos horas Nos vemos Y ya pasaron dos horas Y es hora de sacar Nuestra muñeca De el alcohol Y vamos a Enjuagar muy bien Su cabellita Con agua Para asegurarnos De que no quede Ningún, ningún Rastro de alcohol Hacemos esto Hacemos esto Para asegurarnos De que el agua Penetre muy, 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 muy Bien Y listo Es hora de seguir Con el peinado De nuestra muñeca Y bueno Ya tenemos a nuestra Katy con su cabello Secado con una toalla Y vamos a hacer Lo que hicimos al principio Vamos a empezar A desembarañar Este cabello Y vamos a empezar De las puntas Hacia arriba Apóyense en una superficie Puede ser la cama Puede ser el suelo Puede ser una tapa blanca Como la que yo estoy usando Y con mucho cuidado Vamos a empezar A desembarañar Muy, muy bien Su cabello Y empezamos a girarla Y empezamos a subir Más el peine Para ir bajando Esas Barañas Que se le hacen Entonces Vamos a continuar así Y como podrán ver Sale muy fácil El cabello Está muy acondicionado Y nos permite Trabajar Muy, muy, muy bien Su cabello Ok Ahí está Muy bien Y listo El cepillo Como podrán ver Ya pasa perfectamente Su cabello Está completamente Desembarañado Y llegó la siguiente etapa Que es Alaciarle el cabello Y bueno Ya que tenemos Bien desembarañado El cabello De nuestra muñeca Es hora de alaciarlo Y vamos a utilizar Agua hirviendo Tengan mucho cuidado Porque se pueden quemar Bastante feo El agua hirviendo No quema el cabello De las muñecas Puesto que soporta También esa temperatura Que es de ahí Por aproximadamente 100 grados centígrados Es la mejor forma Alaciar el cabello Sin quemarlo Al menos que tengan Una plancha Que no caliente mucho Y lo que vamos a hacer es Vamos a empezar a poner Poquita agua caliente Para que el cabello Se humedezca bien Lo echamos por adentro Y esto va a hacer Y esto va a hacer que el cabello Quede completamente lacio Y bonito Con mucho cuidado A mi me gusta Empezar a peinarlo Para asegurarme De que se estire El cabello Cuando está caliente Se vuelve Más maleable Entonces Podemos Pues acomodarlo Para que quede Como nosotros queramos Aquí es momento Para hacer partiduras Para cambiar La partidura El lugar Y todo lo que queramos Entonces Vamos a peinarlo Muy bien Espero que se note En el video Lo que hago es peinarlo Muy bien Para asegurarme De que todo el cabello De adentro Quede también Hacia abajo Recordemos que esta muñeca Traía una colita alta Y ahora la quiero Con el cabello Suelto Entonces Una vez que ya lo peinamos A mi me gusta Ponerle Poquita agua fría Esto va a hacer Que el cabello Se fije Esto también Nos va a ayudar A que el cabello Quede súper suave Y manejable Y si tiene las puntas Como estropajo Esto las va a reparar Completamente Si se fijan Se ve completamente Diferente hace rato Y bueno Ya que está con el agüita fría El agua fría Lo que hace Es que sella El plástico Y hace que tome La forma Que nosotros le dimos Por eso funciona Con los rizos también Por eso me gusta Ponerle Agua fría A los rizos Para asegurarme De que queden Muy muy bien Entonces lo volvemos A peinar Y volvemos a poner El agua caliente Esto para Acabar de Alasear El cabello De nuestra muñeca Entonces echamos El agua Con muchísimo Muchísimo cuidado De poquita en poquita Hagan de cuenta Que le están pasando La plancha Al cabello Entonces entre más Agua corre Entre las fibras Más se va a calentar Y más lacio va a quedar Tengan muchísimo cuidado Porque si quema Es agua bastante Bastante caliente Entonces Ahí está Y vuelvo a hacer Lo mismo Me gusta cepillarlo Para asegurarme De que quede Muy muy bien Esto estira El cabello Y como aún Está caliente Pues toma Esa forma Completamente Lácea Y bonita Lo peinamos Lo peinamos Y ahora Si le pasamos Por última vez El agua fría Para asegurarme De que se selle Y quede De esta forma Se fijan Las puntas Quedaron preciosas Aquí a veces Yo lo que hago Es echarle un poquito Más de agüita A las puntas Para asegurarme De que queden Perfectamente bien Lo vamos a mojar Se sellan Y las puntas Quedan perfectas Ya no quedan Como estropajo Ni nada Entonces Llegó la hora De secar nuestra muñeca Para vestirla Y bueno Llegó la hora De crearle La nueva ropa A esta muñeca Y tengo esto Que eran como Unos aretes Y un collar Chequense Como de metal Pero parece telita Está muy muy flexible Así que Voy a intentar Utilizar esto Para hacer Un nuevo traje Para mi muñeca Así que lo que voy a hacer Primero es tratar De quitar Esta telita Del ganchito De los aretes Ahí está Y lo que quiero Es usar esto Como si fuera Una blusita Chequense Como si fuera Un Traje de baño Entonces ahora Lo que voy a utilizar Es una aguja Muy delgadita E hilo Entonces lo que quiero hacer Es Pasarlo por aquí Y luego Pasarlo Por encima Espero que se note Esto está muy difícil De grabar Ok Y luego Lo que voy a hacer Es pasarlo por aquí Para tratar De fijarlo En el cuello En el cuello Que es bastante Bastantito Complicado Y ahora que lo tengo así Este mismo hilito Lo voy a pasar Para atrás Porque quiero que quede Bien enganchado Como es hilo negro No se va a notar Mucho Y lo que voy a hacer Puedes buscar Buscar otro Y pasarlo Y pasarlo por el centro Y queda como si fuera Y queda como si fuera Un trajecito De baño Ahora lo que voy a hacer Es volver a pasar Esto por aquí Por donde se pueda Y lo voy a hacer Para asegurar Muy bien El vestidito Y aquí lo que voy a hacer Ahora es Hacer esto Dos veces Para crear Un nudito Entonces ya puedo Cortar esto Ahí está Y ya tenemos El blusoncito De nuestra muñeca Súper metálico Ahora lo que voy a hacer Es que con este más grande Lo que quiero es hacer Una falda Que caiga Sobre esa blusita Y sobre sus caderas Entonces lo que pretendo Es hacer esto Y voy a coser Aquí De aquí hacia abajo Para que Caiga sobre Nuestra muñeca Y voy a coser De la misma forma Estos piquitos Van a quedar así Ok Entonces déjenme coso Y regresamos Para ver el resultado final Porque esto está Muy complicado hacerlo En cámara Y bueno Así es como decidí Que quedara esta muñeca La voy a levantar Un poquito Para que vean Como se ve El vestidito Así se ve Por la parte de atrás Me gusta muchísimo Porque tiene Bastante movimiento Así que ahora Voy a poner Las botas Y voy a utilizar Las botas Que ella traía Para que quede Todo en plateado Así que esta es Una muñequita Que me gustó Bastante Tenía muchas ganas De utilizar Esos collares Con alguna muñeca A ver Espero que esta sea La de aquí No Vamos a ver No sé si tiene en lado A la mía Nunca la había quitado Ahí está Vamos a abrir Esta misma Con su pierna Y la cerramos Si tiene en lado Y bueno Así es como se ve Con su vestido nuevo Y con sus botas Todo en plateado Muy como es ella Así que Vamos a acabar De estilizarle el cabello Para que se seque Y ver el resultado final Y bueno Después de muchas horas De trabajo Este es el resultado Final de Katy Así que vamos a verla De cerca Bueno Pues de enfrente Pues lo que podemos notar Es su copetazo Y una colita Que le hice acá arriba Es su vestido Súper glitter Acá Súper brilloso Con sus botas Y pues su cabello Larguísimo Suelto Ahora vamos a verla Por la parte de atrás Decidí hacerla Esta colita Con esta trenza Para darle un poquito Más de vida Y si se fijan El cabello Tiene muchísimo movimiento Quedó súper bonito Quedó muy brilloso Se puede notar No le quedaron Residuos de talco Y como ya les dije El talco Es lo único que funciona Para quitar el pegamento No funciona nada más Por aquí está la parte De adentro Donde podemos ver Que el cabello Cae perfectamente Ya no tiene nada Pegajoso Y pues como pueden ver Se ve perfecto Se ve bonito Se ve con muchísimo Muchísimo movimiento La verdad es que estoy Muy contento Del resultado De esta muñeca Así que si quieres Ver más fotos Recuerda entrar A mi Instagram Y para recapitular Todo Pues la bañamos La peinamos Le quitamos el pegamento Lo único que funciona Para quitar el pegamento Que traen Es el talco Porque lo absorbe Si queremos Que no queden rastros De ese talco Debemos de usar Alcohol puro La sumergimos Este disolverá Completamente cualquier Partícula de talco Que quede Y quedará el cabello Super brilloso Bonito Y sin residuos De este talco A mi personalmente No me gusta usar Suavitel En el cabello De mis muñecas Porque este hace Que la fibra Se esponje Y se vea Un poquito raro Se siente suave Si huele rico Si pero a mi No me gusta La textura que agarra Y siento que se ve raro Prefiero usar Productos para el cabello Humano Y como podrán ver No queda ni grasoso Ni feo Queda con mucho movimiento Queda muy bonito El agua caliente Es perfecta Para lasear el cabello O rizar el cabello De cualquier muñeca Sin quemarlo Así que no se expongan A quemarlo Con una plancha Es mejor El agua caliente Y bueno Espero que hayas disfrutado Mucho este video Si tienen más preguntas Respecto a lo que hice Déjamelas acá abajo Y entraré a contestártelas Recuerda que siguen los saludos Espero que sigas viendo mi canal Muchísimas gracias Los quiero mucho Adiós Pues el resultado final Me encantó No sé qué piensen ustedes Déjenme sus comentarios Jacy Doll Collector Mateo Rodríguez Lili Guaquechima Juan Pablo Villegas Yelitza Armas Jade Jaramillo Peter Martínez Puello Gabriel Santos Erika Aguirre Fer Estevez Jorge Espinosa Isabel Gols S. Webster Salem Salem H.D.M. Mejía Jazz M.T.Z Sergio Domínguez Chris Hart Sandra Barrio Sebastián Ulloa Jared Méndez Fan Colecciones de Juguetes Gracias chicos Y si quieren saludos Déjenme un comentario Adiós